Durante esta semana se realizaron diferentes actividades que buscan de manera integral fortalecer las capacidades de las comunidades costeras del Pacífico y seguir aumentando el número de comunidades preparadas ante tsunamis. Destaca el simulacro por tsunami en la comunidad de Puerto Jiménez de Golfito, que sirve para preparar a los habitantes del lugar en caso de que se presente un evento real. Además, esta misma semana se entregaron reconocimientos por parte de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, UNESCO, a las comunidades de Uvita y Bahía que a partir de hoy son tsunami ready. Esto demuestra la capacidad de las comunidades para organizarse y prepararse ante un evento como estos que podrían presentarse en el territorio nacional, con el objetivo de que cuenten con la capacidad necesaria para reaccionar y salvar vidas.